Bueno señores, estoy aquí con Marta que es fundadora de esta tienda que se llama Secret du Marais en el centro de Madrid. Os dejo en la descripción el enlace al canal de YouTube de la tienda donde también aparece Marta y bueno aquí hay varios cientos de fragancias donde ella ha podido elegir y le he pedido que participe en este vídeo y que nos diga la cosa más interesante que a mí se me puede ocurrir para preguntarte a ti que es para ti cuáles son las fragancias, las cinco fragancias que más atractivas te resultan en un hombre. Tú ya me las has mostrado, más o menos me has hecho un repaso, queremos ver de tus palabras por qué, cómo y qué tanto te gusta, si tienes alguna experiencia, lo que piensas de las fragancias y eso es. Bueno a mí la verdad es que bueno en primer lugar quiero saludar a todos tus seguidores pero en realidad a mí una sola fragancia me ha resultado complicado, cinco todavía un poquito mejor, voy a intentar hacer esa selección que tú me has pedido de cinco, un poco en función de los hombres o cómo me gustan a mí los hombres y sobre todo cómo me han gustado a lo largo de mi vida. En una primera etapa cuando era más joven pues siempre las mujeres nos atraen los chicos malos, ese toque más canalla que tienen, un poco incluso piratas que luego nos hacen sufrir bastante y quizás bueno pues cuando yo fui jovencita tenía ese prototipo de hombre y una fragancia que representa bien esa personalidad o esa forma de comportarse es Black Phantom de Killian que es una fragancia que trabaja mucho el acorde de café con ron caribeño con la dulzura de la caña de azúcar y un pequeño acorde de cianuro que le da un toque más misterioso. Tiene un punto ahí canalla que... Al final te voy a decir mi comentario, cuando acabes tu lista yo te voy a decir qué opino yo o algún comentario de alguna. A mí lo que me gusta de Black Phantom también es un poco una fragancia para ese hombre que vive el presente, que no le gusta tampoco pensar demasiado en la muerte, aunque la tenga presente para poder vivir las experiencias en toda profundidad. Es una fragancia que a ti te gusta, mucho, bastante digamos, de Killian sería tu favorita? Sí, para hombres sí. Perfecto, genial. Esa ha sido la número 5 y la número 4. La número 4 se llama Out for Greatness de Inicio. Out for Greatness a mí me recuerda un poco a un hombre misterioso que está entre el cielo y la tierra, un poco ese hombre más vigoroso, con energía, pero que también tiene mucha sensualidad, con mucho poder, una personalidad y un carácter realmente presentes. Sí, sí. Uélela, sí. Tiene un maravilloso Ud, un aceite de Ud excelente, una materia prima de una calidad impresionante y bueno, luego la mezcla también un poco con nuez moscada, con lavanda y lo dulcifica un pelín, pero realmente el Ud está muy presente. Es una fragancia, podríamos decir, para un hombre semidiós casi. Semidiós, madre mía. ¿Te parece sexy? Bastante sexy. Bastante sexy. Para ti, evidentemente es la mejor de Inicio para ti. Sí, quizás también hay otras con las que podría jugar, como, no sé, psicodélico o alguna de esas, pero realmente si me tuviera que quedar solo con una de Inicio me quedaría con Ud, porque creo que es, bueno, está muy bien hecha. Realmente la han conseguido como una fragancia muy sensual. Y además se despierta un poco ese poder de atracción que tienen a veces ciertos hombres seductores que a las mujeres al final nos pierden. La verdad que... Hay que tener buena cabeza para no dejarse llevar. Impresionante. Muy bien. Esa es la número cuatro. Número tres viene un viejo conocido mío. Bueno, cuéntanoslo tú a ver. A ver, yo creo que también pasadas ciertas etapas de juventud en las que la carne y la seducción es un poco lo que más presente está en tu vida, respecto a una relación con un hombre. A mí luego ya me gustan los hombres que tienen cierto aplomo, cierta madurez. Y creo que Leighton es un perfume muy bien equilibrado, maduro, que ha sabido compaginar perfectamente las notas que lleva para crear un perfume noble. Bueno, sabes que se inspira un poco de las fuentes perfumadas de Versalles, de las cuadras de Luis XV. No es un perfume de nobleza. Y al final, yo cuando tengo que ir a trabajar y me reúno, por ejemplo, con hombres, no me gusta que huelan ni demasiado fresco ni demasiado intenso. O sea, algo que no me moleste realmente. Y yo creo que Leighton consigue equilibrar perfectamente esos dos mundos. Y es una fragancia redonda para un hombre elegante, para ir a la oficina, para todos los días, pero que tiene al final una prestancia y una presencia, bueno, pues muy importante. Mira, yo conozco bastante esta fragancia. La tengo y la he usado muchísimo. He recibido bastantes cumplidos con esta. Y a mí, lo que veo yo en esta fragancia es que lo que dices tú, presenta como dos mundos. El mundo de lo fresco y tiene el mundo de lo grueso, de lo robusto. Sí, exacto. Y está ahí y está bien equilibrada. Sirve para tener hiperversátil una fragancia excepcional de mi punto de vista. Es eso, es un poco como un traje elegante que te queda bien, que parece hecho a medida, sin ser nada exuberante, pero que, bueno, pues oye, te llama la atención. De hecho, esta es mi favorita de Parfums de Manly. Sí, a mí de hombre es de hecho la que más me gusta. Bueno, esa ha sido número tres. Número tres. Número dos. Número dos, pasamos a uno de mis perfumistas favoritos. Sí. Es Francis Cordillán. Yo Francis Cordillán la discutí hace muchísimos años y, bueno, me enamoré de él. Realmente, de todo su trabajo, cualquiera de sus obras prácticamente. ¿Está actualmente tu favorita de él? Sí. Para hombre, masculine pluriel, ya lo fue en el momento de su lanzamiento y, a pesar de, bueno, de otros lanzamientos que ha habido posteriormente, sigue quedándose en mi top número uno de la marca. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque es la masculinidad en toda su esencia. ¡Guau! Es un fouguer, un poco revisitado, con esos acordes de lavanda, un toque de cuero y ciertas maderas, de bachuli, de vetiver, de cedro, que realmente, cuando tú lo hueles, piensas en, ¿a qué tiene que oler un hombre? Cualquier hombre, si solamente pudiera llevar un perfume en la faz de la tierra, ¿cuál sería el perfume que representa la masculinidad? Y para mí es masculine pluriel. Es un clásico atemporal, un poco en la idea del Leighton también, pero quizás un peldaño más arriba para mí, un poquito más sofisticado, si queremos, ¿no? O sea, hombre muy elegante y que despierta una especie de aluge, como dicen los franceses, ¿no? De estela, que se queda ahí como, ¿quién ha pasado por aquí? ¡Guau! Sí, y bueno, probablemente es un... ¿Es sexy? Sí, es sexy, porque a mí la elegancia siempre me resulta muy sexy. Yo prefiero lo discreto, el chic silencioso, antes que lo que es demasiado evidente. Vale, vale, vale. Y es ese cuando te acercas a un hombre y dices, mmm, no me despegaría de tu cuello nunca. ¡Excelente! Y esa es la número dos, o sea, la número uno... La número uno, si Francis Cordillán es... bueno, yo me enamoré, Jean-Claude Helena para mí representa la maestría en la perfumería. Creo que es uno de los perfumistas a los que todos tenemos que tener un reconocimiento, porque ha creado obras maravillosas y esta es una de sus obras maestras, vigararde concentré. Que yo le diría vigarde concentré. Sí, bueno, la vigararde es una naranja amarga, con toques verdes, un poquito ácidos incluso. Entonces, cuando yo pienso en un hombre hoy en día, en mi marido, por ejemplo, pienso en la representación de la elegancia a través de la simplicidad. Vale. Eh, retomamos la idea de la elegancia del Leighton, del Masculant-Suguel, pero en este caso rompemos con un toque cítrico inesperado, poco habitual, lleno de energía, de vigorosidad, de ímpetu. No es el típico limón ni bergamota, es una naranja con una corteza que casi que te muerde la piel, ¿no? Es ese toque acidulado que encontramos en la naranja amarga y que permanece. Yo creo que aquí hay mucho más que naranja, ¿no? Por supuesto, luego tienes el heno, ese toque de heno que al final de fondo va saliendo, ciertas maderas también que no hay que olvidarlas. Entonces, claro, eso hace que una fórmula relativamente compleja parezca muy sencilla y muy simple. Entonces, esa simplicidad de la elegancia, ese chic silencioso del que te hablaba antes, cuando lo encuentras en vigaraz concentré, a mí luego el resto de los cítricos, pues, me resultan, bueno, un poco más monótonos, más... Vale, este es más multifacético. Exacto. ¿Esto es todo lo contrario? Y sobre todo te sorprende, es que es poco habitual, ¿no? Es cuando dices, oh, cítrico, pero no es un cítrico clásico. Ah, qué genial. Esto es todo lo contrario a Killian Phantom, es como el opuesto absoluto, ¿no? Exacto, totalmente. O sea, pasas de lo gourmand y canalla a lo elegante, pero sorprendente. Genial. Oye, estoy... Voy a tener que probar seriamente esta fragancia, porque si es tu número uno, yo siempre estoy buscando las fragancias que son favoritas a las mujeres y si tiene tantas razones como tú las tienes, para mí es un obligatorio. Ten en cuenta que yo ya he olido tantas fragancias que al final que sorprendan es complicado, ¿no? Marta tiene acceso a más de 200, 300, no sé, muchas fragancias, y ella ha elegido estas 5. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Incluso te diría que casi mil fragancias tenemos en la tienda. Pero sí que es cierto que además de todas estas, yo pruebo muchas otras de otras marcas, etc. Y me cuesta mucho elegir, pero si tuviera que quedarme con una, sería... Vigar Concentré, señores. Vigar Concentré número uno. Esta ha sido la lista de Marta, fundadora de Secret Dumaraes, de la tienda aquí de perfumes de nicho, aquí en el centro de Madrid. Gracias a vosotros por estar aquí, gracias a ti, Marta. Nada, gracias a ti, Sandro. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Hasta luego.